¿Qué es lo que pasa? Cargador, pijama, saco de dormir, tienda de campaña, lona, móvil, bañador, chancleta... ¿Qué me dejo? ¿Qué me dejo? ¿Algo? ¿Algo me dejo? ¿Nunca te ha pasado que llevas 500 kilómetros y te has dado cuenta de que te has dejado algo? Pues quédate, porque en este vídeo vamos a repasar todo lo que necesitas para no dar media vuelta a medio camino. ¡Vamos para allá! Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a ti, tú, tú que me estás mirando, porque ya somos 33 Iron Riders. Y en mi parking, por ejemplo, ya no cabríamos. Así que de verdad, muchísimas gracias por hacer que esto vaya creciendo poco a poco y gracias a ti por hacer lo posible. Dicho esto, vamos a empezar. Podríamos decir que esta es la parte 2 de cómo viajar en moto. ¿Cuál es la parte 1? Muy fácil, te la dejo aquí, pica aquí. Y ahí verás la parte 1. En la parte número 1, Pablo nos dejó un comentario, que es este de aquí, en el cual nos comentaba que estaría bien hacer un vídeo sobre qué es lo que tenemos que llevar en un viaje. Así que, Pablo, este vídeo es dedicado a ti. Vale, supongamos que vamos a hacer un pedazo de viaje de 4.000 kilómetros con nuestro pedazo de scooter. Esto me pasa por decir que las scooters son para viajar, lo sabéis, ¿no? Y no queremos dejarnos nada. Así que vamos a dividir este vídeo en tres secciones. Cosas que no te tienes que dejar si vas a dormir en camping. Cosas que no te tienes que dejar si vas a dormir en el hotel. Y cosas en común. ¡Plaqueta! Nos vamos de acampada al Everest. Por cierto, para los que penséis que no se puede acampar yendo a un moto, os dejo aquí un vídeo mío acampando en Harley, que si yo pude acampar en Harley, de verdad, no tiene pérdida, tú puedes hacerlo con cualquier moto. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que necesitan. Una tienda de campaña. Te recomiendo que siempre la tienda de campaña la cojas al menos para una persona más. Si, por ejemplo, vas solo, vas una, pues coge al menos para dos. Si vais dos, para tres. Yo soy uno y llevo una tienda de tres. ¿Por qué? Porque así puedes meter todo el equipo dentro de la tienda y estás tranquilo. Puedes dormir con todo el equipo dentro y con espacio. Segunda cosa que necesitamos. Un colchón hinchable o una esterilla. Yo, a mí personalmente, me gusta más el colchón hinchable. Pero hay gente que le gusta más la esterilla. Esto va mucho a gusto. Todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Aquí ya no vamos a entrar en profundizar porque si no, este vídeo sería súper largo. Tercera cosa que necesitamos. Un saco de dormir. Os recomiendo que el saco de dormir sea de tres, cuatro estaciones y que sobre todo miréis los grados que aguanta el saco y donde vais a dormir la temperatura que hará. Yo cuando fui a París, me llevé uno de hasta cero grados. Y los grados que hacían ahí eran cinco grados o algo así. Yo prefiero dormir calentito que no con la temperatura justa. Cuarta cosa que necesitamos. Una lona para la tienda. Esto se coloca entre el suelo y la tienda y lo que hace es que prolonga muchísimo más la vida útil de la tienda. Además, te aisla un poquito más del frío y en la humedad del suelo. ¿Qué más quieres? Punto número cinco. Utensivas de comida y de cocina. Está claro que no vas a comer en el suelo. Así que hay unos packs muy buenos que venden en Amazon, que por cierto, os dejaré el link de todo en la descripción, que ya incluye todo la olla, el platito, los cubiertos, todo para que podáis comer bien, bonito, barato y todo muy friendly. Punto número seis. Una bolsa estanca. La bolsa estanca sirve principalmente para guardar toda la ropa sucia y además, cuando ya tengamos suficiente ropa, poder lavarla. ¿Pero dónde dejaremos la ropa limpia? Pues en el punto número siete, que es una bolsa de rejilla. En una bolsa de rejilla es donde dejaremos toda la ropa limpia para que no coja olores. Punto número ocho. Una navaja, machete, sierra mecánica, hacha... No, no, en serio, una navaja de estas de multiuso siempre va muy, 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 muy bien para lo que pueda pasar. Imagínate que te ataca un unicornio. ¿Qué te vas a defender? ¿Con las uñas? Punto número nueve. Una toalla de microfibras. ¿Por qué de microfibras? Pues porque el tuba muy poco, seca, cumple su función. Para la hora de secar, también seca muy rápido. Es la mejor elección. ¿Cuánto viento? Punto número diez. Una bolsa para la ducha. Hay que ducharse, no seamos guarretes, que ya me conozco mucho. No, estoy en la aventura, estoy en la aventura. No, estamos en la aventura, pero hay que ir un poquito, que no hay que ir cantando por ahí. Así que llevaos una bolsa de la ducha, que no ocupa nada cuando no lleváis agua. Y os va a sacar de un apuro. Y la verdad que ir limpiendo al menos cada dos días una buena duchita se está bien. Punto número once. Vamos, cargados hoy en día de electrónica. Que si el móvil, que si el reloj, que si no sé cuánto. Vale, pero en medio del bosque no hay enchufes. Y en el camping tendrás que pagar más si quieres un enchufe. Muy bien, ¿cuál es la solución? Lleva cargadores, eso siempre. Y lleva también powerbank. ¿Cuánta powerbank me llevo? Pues yo os recomiendo una de al menos 20.000 miliamperios. Con eso os va a dar para mucho juego, para varios días. Así que yo os lo que recomendaría, llevaos una de 20.000. Y si podéis una de 10.000 aparte, también va bien. Como una de reserva. Punto número doce. ¡Comida! Llevar siempre comida, ¿vale? Sobre todo si vas a hacer acampada libre o lo que sea, donde no hay ningún restaurante, ningún bar, siempre llevar comida. Aunque sea lo que sea, un bocata, fideos instantáneos, lo que sea, frutos secos, lo que sea. Pero siempre llevar comida y también agua, ¿vale? Es muy importante que lleve siempre las dos cosas, al menos para un día. O si pasase cualquier cosa, ¿vale? Que luego no quiero que nadie me diga, es que Airo, como no recomendaste comida, pues yo no la llevé y se me ha muerto de hambre el niño. Pues no, ¿vale? Llevar siempre comida. Punto número trece. ¿Cómo vamos a cocinar esa comida? Pues con un hornillo de cocina. Puede ser un camping gas, puede ser uno que utiliza gasolina, que yo es el que recomiendo. Además, si tenemos mucho, mucho frío, pues nos puedes sacar de un apuro, la verdad. Si no estamos volviendo de frío, tenemos ahí un poquito de fuego y ya nos calentamos. Punto número catorce. Y el último para el fin. Pero no por ello menos importante, llevar siempre antimosquitos y pospicadura. ¿Por qué? Porque aunque sea un badurneis de antimosquitos, seguro que hay algunos para vida o que los va a picar igual. Así que llevar las dos cosas siempre. Vale, aclarado todo lo que necesitamos para un camping, ahora vamos a ver qué es lo que necesitamos para ir a un hotel. Pero antes de ir ahí, si de verdad te está siendo útil el vídeo, te lo estás disfrutando y te lo estás pasando bien, te agradecería muchísimo tu suscripción o un buen like. Así que de verdad, así, gracias a ti y gracias a todos los que formamos esta familia, llevemos creciendo poquito a poquito y a mí me hace muchísima ilusión. ¡Fuera aquí, mosca! Bueno, yo reconozco que no todo el mundo es tan aventurero como yo. Y no tiene nada que ver con el dinero, evidentemente, no significa que yo sea pobre. Pero no, en serio, yo entiendo que en otro mundo le gusta acampar y hay gente que prefiere ir de hotel. Muy bien, en este caso, ¿qué es lo que necesitamos? Nos olvidamos de todo lo que hemos dicho antes, ¿vale? De las tiendas, de la lona, del saco de dormir, de todo esto nos olvidaríamos. ¿Y qué es lo único que necesitamos? En este caso, en el caso de ir de hotel. Y es... ¡El dinero! ¡Oh, el poderoso dinero que todo lo puede y todo lo ve! Vale, a ver, si vamos a ir uno o dos días, a ir de hotel, la verdad que es la opción más inteligente. Si vamos a ir más de cinco días, seis, ya creo que algo de una acampada sería una opción muy considerable. Pero bueno, yo no entiendo eso. Si vas a ir de hotel, no hace falta que lleves todo lo que hemos comentado antes. Así que, en este punto, lo único que tú necesitas es llevar dinero. Vale, ahora que ya tenemos claro qué es lo que necesitamos en caso de ir de camping o ir de hotel, vamos a ver qué es lo que necesitamos en común. Ropa de recambio. Yo recomiendo que siempre llevéis tres camisas y un par de pantalones, siempre la haría. Ropa térmica también os lo recomiendo. Yo cuando fui a París, por ejemplo, dejaré el vídeo por aquí, para que le echéis un ojo. Menos mal que llevar ropa térmica porque, de verdad, me salvó de demodir de una hipotermia. Va muy, muy bien siempre llevar ropa térmica porque os puedes hablar de una muy, muy gorda. Un pijama, un gorro y unos calcetines gruesos. Esto lo podéis usar en los dos casos, sobre todo si vais a acampar, ir con un gorro. ¿Se acampar? ¿Cone bien? ¡Sol! ¡No te caigas! Un pijama, un gorro y unos calcetines gruesos os van a ir muy bien. Pues si hace muchísimo frío, sobre todo si vas a acampar, ir bien protegidos. Es porque, de verdad, pasar la noche durmiendo con frío o tela. Un bañador y unas chanclas siempre va bien. ¿Por qué? Porque si estás de hotel tienes piscina o spa o un jacuzzi. Y si estás acampando, pues tendrás un pedazo de lago grande lleno de cocodrilos en el que te podrás bañar y estar ahí agustido. No, pero en serio, un bañador y unas chanclas yo creo que en veronito siempre va bien. Además, no olvides una cosa. Un buen lago puede ser una buena bañera. Ropa interior siempre lleva para dos o tres días. Aunque en un hotel lo puedes lavar a la vez donde sea, en la pica, en la ducha y en un camping, pues evidentemente llevarás la bolsa que te había comentado. Así que lo puedes lavar siempre y ir con ropa interior limpita. ¡No te caigas, cámara! Lleva también un CC con su cepillito de dientes, su parte de dientes, su cepillo. Bueno, yo eso me lo ahorro. Vamos a cambiar de ubicación porque esto se está moviendo que no vayas con el viento cárter, macho. Tecnología. Llevar todo lo que sea tecnología, que es el móvil, el cargador, los cables, el power bank, el dron, la nave espacial, lo que queráis. Para que viera un coche. ¡Adiós! Los fans, los fans que me vienen a ver. Llevar también cantimploras. Yo recomiendo unas que son flexibles, que las podéis meter en cualquier grifo y las podéis rellenar. Y será súper fácil y ahorraréis muchísimo dinero. Y por último, lleva también herramientas para la moto. Por si tienes algún problema o algo, una herramienta básica, aunque sean que lo puedas arreglar o puedas ir a algún sitio, pues sería la verdad lo ideal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que lo que he comentado lo tenéis abajo en la descripción por si queréis comprar algo. Un enlace a la compra de Amazon directamente. Y dar las gracias de verdad a todos los que estáis ahí apoyando, suscritos. Porque vamos poco a poco, vamos creciendo. Y de verdad que a mí, cada suscripción, cada like, cada comentario, me hace muchísima ilusión y me ayuda mucho más a seguir creando contenido. Así que de hecho, dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Ey! ¡Tú! Sí, tú, tú, tú. ¿Tú qué me estás mirando? Te quiero dejar con un regalito, ya que te has quedado hasta aquí, de todo el trayecto que he hecho hasta aquí, hasta donde estoy ahora, para que veas que con una scooter como esta también se pueden hacer cosas chulas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!